Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, esta cita que tienes todos los sábados y domingos a las 11 de la noche, 1 y 3 de la mañana en este lugar donde podemos hablar de sexo al natural y por supuesto donde estamos siempre pendientes y escuchando tus dudas, tus necesidades, que nos haces favor de compartirnos a través de nuestro canal en youtube, youtube.com diagonal Roberta Medina, por supuesto también a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com y a través de nuestras páginas en Facebook, nuestro perfil y por supuesto ya tenemos una página Sexo con Roberta del programa donde puedes dar me gusta y estar recibiendo información y por supuesto también estar en comunicación con nosotros porque para nosotros siempre es un placer escucharte, verte y leerte, sabemos que estás con nosotros y bueno eso realmente hace que tenga un sentido diferente nuestro programa y justo hoy es uno de esos programas que dedicamos a responder las preguntas que tan amablemente nos has hecho y bueno es que para nosotros es un orgullo contar con tu confianza, con que tomes unos minutos para poder hacernos estas preguntas, que tenemos la mejor intención de poder ayudar a resolver tus dudas para que puedas vivir, bueno por supuesto, tus encuentros eróticos cada vez con mayor y mejor placer. Entonces hoy queremos responder estas preguntas que nos has enviado, tenemos muchas preguntas pendientes, vamos a hacer todo lo posible por responderlas a la brevedad. La primera pregunta que tenemos es de una mujer y dice, hola Roberta ¿cómo estás? Te quiero preguntar algo, espero tu respuesta. Tengo 14 años de casada, hace dos empezaron los problemas fuertes en mi matrimonio pero hace unos meses mi esposo me dijo que ya no me quería, a la hora de hacer el amor lo hacemos más rico que antes, ¿eso a qué se debe? Cuando discutimos me dice que nada más está en la casa por los niños pero en la cama es todo lo contrario, ¿me podrías contestar qué es lo que pasa? Y bueno, sé que puede sonar un poco extraña esta situación que de repente tengan conflictos pero puedan encontrarse muy bien en la cama o incluso que haya momentos que las relaciones sexuales puedan ser mejor aún ahorita de lo que eran antes. Fíjate que esto tiene mucho que ver con la sensación de la incertidumbre. Hay investigaciones que hablan acerca de que la sensación de la incertidumbre genera ciertas, despierta ciertas necesidades como de caza, de búsqueda, esa situación de la conquista que de alguna manera vamos perdiendo al paso del tiempo cuando consideramos que la relación ya está hecha y ya es de nosotros y dejamos de ponerle atención a estos pequeños elementos. Cuando entonces sentimos que la relación puede estar en peligro ya sea por la presencia de alguien más porque la pareja ha dejado de querer estar con nosotros, todo esto se reenciende y empieza a tener como más efectividad, como más efervescencia la relación. Es posible que tú también incluso sin darte cuenta ante esta negativa de tu esposo y de este desinterés aparente de él, también estés teniendo mayor, ya sabes, como cuando dicen los hombres que estás como más fogosa y obviamente si tú te muestras de esta manera, él también responde y por supuesto que entonces se dan relaciones con muchísima más pasión y candela, ¿no? Por ahí decían. Entonces, esto muy seguramente tiene que ver con que tú también estás respondiendo desde la incertidumbre y desde el miedo, estás siendo más activa en la relación y esto hace que tú respondas. Recuerda que es muy frecuente que los hombres reaccionen al mismo ritmo que las mujeres les van poniendo. Entonces, si tú estás en una situación de incertidumbre y por esto lo quieres retener, pues bueno, muy probablemente estés haciendo un muy buen trabajo. Recordemos que también la sensación de certidumbre, aunque es muy buena para lo emocional, es muy buen aniquilador para lo erótico. Un hombre nos pregunta, doctora, me gustaría saber si por mi pareja, por qué mi pareja se orina cuando llega al orgasmo durante el acto sexual. Pues bueno, sabemos nosotros que las mujeres tienen la particularidad, algunas ya desarrolladas, de generar esta secreción que se conoce como eyaculación femenina. Y aunque los científicos tienen ciertas dudas al respecto, no se ponen muy de acuerdo respecto a si surge de la uretra y si es orina recién filtrada o si sale de las glándulas de esquene o de dónde viene. Pero finalmente nosotros sabemos que es un producto de un alto e intenso grado de excitación en las mujeres. Quienes lo han probado dicen que tiene un sabor diferente de la orina, que es un poco más dulce y que finalmente se ha encontrado que también tiene el antígeno prostático porque se espera o se encuentra que viene del remanente de la próstata. Finalmente, no es orina, aunque hay momentos en los que se puede combinar con esta, pero particularmente es más bien una secreción que sucede porque es muy fuerte el orgasmo de las mujeres. Aquí la recomendación sería, pues bueno, tener las precauciones necesarias para que en la cama pues no esté tan mojada, ¿no? Si sobre todo si les es incómodo y realmente disfrutarlo, ¿no? Es más problemático para las mujeres que de repente sienten que se pueden orinar y les da miedo y cortan el orgasmo. Pero bueno, hacerlo con la confianza de que no es orina, al contrario, es una muestra de que el placer ha estado en un nivel mucho, muy intenso. Una mujer pregunta, hola, el día de ayer pude ver un video en YouTube y me gustó mucho. Quiero hacerle una pregunta, ¿cómo puedo tener sexo anal? Yo nunca he tenido y quisiera intentarlo. ¿Es seguro? Bueno, es seguro en la manera en la que se cumplan las formas necesarias para poder que éste sea placentero y por supuesto que no implique algún riesgo. Recordemos que el ano es un orificio de salida, por lo cual hay que realizar ciertas maniobras para irlo preparando para poder recibir la introducción. Te invitamos a que veas algún otro de nuestros videos en YouTube donde tenemos una clara explicación de cómo practicar sexo anal, pero básicamente tiene que ver con la estimulación que va desde afuera hacia adentro con movimientos circulares, ejerciendo un poco de presión, después introduciendo un dedo, introduciendo dos dedos de manera tal en que se vaya abriendo el orificio y poder penetrar una vez que esta distensión se ha dado de la magnitud necesaria. Tener siempre presente que se debe utilizar protección, tanto al momento de estar estimulando hay ciertos dedales como condones de solamente un dedo y realizar la penetración con condón. Sobre todo tener siempre presente, por favor, utilizar lubricación y lubricación no de saliva, ni de crema, ni de vaselina. Hay lubricantes especiales a base de agua para que puedan funcionar bien con el condón porque el ano nunca va a lubricar. Necesitamos ponerle lubricación externa, base de agua, condón y hacerlo con tiempo para que se vaya distendiendo y pueda entonces ser únicamente placentero y no doloroso y muchísimo menos que llegue a dañar. Una mujer, un hombre nos pregunta, hola doctora, quiero preguntarle si el uso de las bombas de vacío son malas y de no serlo, si se usa de la manera apropiada, los efectos son permanentes. Mira, esto es súper interesante. La realidad es que los efectos de la bomba de vacío no son permanentes. Es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, nosotros podemos ir al gimnasio cierto tiempo y vas a ver que tu cuerpo, ya sabes, toma unas formas de unas dimensiones, bueno, maravillosas, pero si tú dejas de ir al gimnasio y cambias tu alimentación, obvio que esas dimensiones se van a perder. Es exactamente lo mismo con la bomba de vacío. Tienes que utilizarla cierto tiempo por ciertos periodos de tiempo para que dé un efecto aparentemente, ¿no? Y hay quienes dicen que no es tanto el efecto. Sin embargo, sí, sí funciona y funciona en este básico principio que es la constancia, donde continuamente tú estás haciendo algo, por supuesto, vas a modificar tu cuerpo. Todo el cuerpo se puede modificar y el pene no es la excepción. Entonces, la bomba de vacío lo que hace es estar jalando la sangre directamente hacia el pene y eventualmente va a dar la sensación de que está un poco más grande, ¿no? Sin embargo, es importante saber que leas bien las instrucciones. Cada bomba de vacío funciona de una manera diferente y es importante que lo leas, porque también no utilizar bien la bomba de vacío o dejar demasiado tiempo el anillo que constriñe el retorno venoso puede generar que entonces el pene pueda tener algunos efectos secundarios negativos como que pueda necrosarse el tejido, ¿no? Entonces, lee bien las instrucciones. Recuerda que eso es muy importante. Cada vez, cada juguetito trae sus instrucciones y, por supuesto, si vas a jugar con tu cuerpo, pues lo mejor que puedes tener es saber cómo poderlo disfrutar. Otra pregunta dice... Buenos días, Roberta. Quería hacer una preguntita acerca de sexo. Tengo 17 años y hace poco empecé a tener relaciones con una chica, pero tengo un problema que me preocupa bastante. A veces, en plena relación, mi pene se relaja de repente y pierde la erección por unos segundos, pero se convierten solo en unos segundos, muy incómodos para mí y para ella. Por suerte, al cabo de unos segundos, recupero la erección y puedo terminar tranquilamente. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe? Muchas gracias. Bueno, pues básicamente se debe a que puedas estar en un proceso de nerviosismo, ¿no? Hay quienes, de repente, el cambiar de una posición los genera como cierto tipo de ansiedad, como a lo mejor el hecho de no poder tener el control. Hay quienes, por ejemplo, también pierden la erección ante una situación de exceso de lubricación, de algún olor inconveniente, de alguna preocupación de que vaya a llegar a alguien, de que algo puede estar sucediendo. Y hay quienes llegan a perderla al principio de sus interacciones eróticas cuando perciben diferentes sensaciones en su propio cuerpo o en el cuerpo de los otros. Finalmente, todo esto en lo que parece es en que se pierde la erección ante un proceso de algo de ansiedad que pueda como de repente asustarte o algo así, ¿no? Entonces, básicamente lo importante es que tengas siempre presente, tú mismo me lo has dicho, la erección regresa después de unos segundos. Confía en que todo está bien a tu edad, bueno, o sea, tienes una capacidad de tener erección increíbles, que no tienes que preocuparte porque incluso después de una eyaculación no tienes incluso que esperar mucho tiempo para otra erección. Entonces, tú tranquilo, disfruta, ten siempre presente que, bueno, tienes la maravillosa herramienta de la juventud. Entonces, deja de preocuparte porque finalmente la erección se pierde únicamente por eso, por ansiedad y por preocupación, no le des espacio a tus relaciones eróticas para que no pueda cobrarte esta factura de perder la erección. Una mujer pregunta, Hola, yo estoy traumada porque soy bien mojada y siento que a mi esposo no le cuesta que entre su pene en mi vagina y cuando tenemos sexo cada vez estoy más mojada, tanto que al final ni siento que me está penetrando. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que tengo que ir con un ginecólogo para que me diga qué puedo hacer? ¿O será que no hay nada que hacer? Bueno, mira, la realidad es esta. Las mujeres, conforme nos vamos excitando, la vagina, que regularmente está así, empieza a llenarse sus paredes de sangre y entonces empieza a abrirse, ¿no?, para que el pene pueda entrar o cualquier otro artículo o artefacto. Entonces, conforme más se va llenando de sangre, empieza a secretar la lubricación. A mayor excitación, mayor lubricación. Si tú estás percibiendo que estás muy mojada, eso significa que estás mucho muy excitada. Es posible que esta distensión pueda ser a gran magnitud y entonces el pene de tu marido no sienta esa penetración o tú dejes de sentir. Si esto llegara a suceder a tal nivel que no es en la mayoría de los casos, habría que primero preguntarle a él si es que sí estás sintiéndote o si es solamente una idea tuya. Pero si esto realmente está sucediendo, que no te sienta, entonces hay unos ejercicios que se conocen como ejercicios de Kegel. Búscalos en internet. Déjame decirte en este breve minuto que me queda que son ejercicios de contracción y de soltar a través del piso pélvico, que es la base que sostiene todo esto, ¿no? Y la vagina. Entonces contraes esos músculos y los sueltas. Los contraes y los sueltas. Estos músculos, como el mismo músculo del brazo, si tú vas y constantemente lo estás ejercitando, toma tonicidad y de alguna forma llega a tener mayor fuerza como este músculo. Así como puedes entrenar este, puedes entrenar los músculos que están en tu vagina de manera tal en que puedan apretar y puedan soltar. Aparte servirán para que puedas tener un control voluntario de estos músculos y poder ejercitar y hacer ese movimiento de perrito que a los hombres tanto les encanta. Entonces la sugerencia es, busca cómo hacer esos ejercicios de Kegel. Se hacen en repeticiones a veces de apretar, contar, hasta cinco, soltar, apretar, cinco, soltar. Hay otros que son corridos. Es aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta. Los vas haciendo de forma disciplinada y te aseguro que entonces tendrás una tonicidad muscular que bueno, será fabulosa para tu pareja y estará más que encantado. Es un ejercicio, ocupa disciplina y es el mejor regalo que puedes darte porque también incrementa tus sensaciones placenteras y por supuesto, las de él también. Muy bien, regresamos después de una pausa comercial aquí a Sexo con Roberta. Una pregunta más hoy que estamos en esta cita respondiendo las preguntas que tan amablemente nos has enviado a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y por supuesto a través de Facebook. Búscanos en nuestro perfil Sexy Roberta o también busca ya nuestro programa Sexo con Roberta que ahí estamos esperando tu me gusta porque empezamos con esta página y queremos que nos ayudes a hacerla crecer. Por favor, ayúdanos con esto Búscanos Sexo con Roberta también ahora en YouTube y en Facebook, por supuesto. Esta pregunta dice Buenas tardes, tengo un problema van varias veces que tengo relaciones con mi esposa y pierdo la erección a la mitad del acto pero curiosamente pasa cuando mi esposa me dice que está ovulando otros días lo hago bien no pierdo la erección tengo 31 años me está preocupando porque esto no me pasaba empiezo a perder la confianza por favor, oriénteme gracias. Quiero decirte que a tu edad todavía estás muy joven por supuesto que estás muy, muy, muy joven entonces a tu edad esto no es natural que esté sucediendo si sucede es justo porque pones ideas en tu cabeza que te generan este proceso de ansiedad me llama mucho la atención que me dices que es cuando tu esposa está ovulando mi pregunta mi primer pregunta para ti sería ¿qué onda con los hijos? quieres tener más hijos no quieres tener hijos no están utilizando un método anticonceptivo correcto y es posible que esto te esté sucediendo a lo mejor tienes casi como que miedo a tener hijos y el método anticonceptivo que están utilizando no le confías y por supuesto que bueno en ese momento lo que menos quieres es ponerte en peligro de un posible embarazo pregunta, revisa ¿qué onda con esto? busca un método anticonceptivo que te haga sentir tranquilo y relajado y por supuesto que las erecciones volverán a la normalidad finalmente algo te inquieta con la ovulación y puede ser tanto la posibilidad de embarazo o bien que a lo mejor sería poco común pero vamos a decirlo de una vez por si a alguien más le puede estar sucediendo a lo mejor el tipo de moco aunque no es el olor pero puede ser que cambie un poco la química de la vagina de ella entonces te genere algo desagradable pudiera ser no es lo más común yo más bien te diría ¿qué onda con los hijos? y con la prevención que para esto están teniendo seguramente esa es la causa más significativa una mujer pregunta hola amiga quiero saber si es normal que mi pareja no desea hacer el amor ¿será acaso por su edad? él tiene 49 años yo 32 yo deseo pero él no mucho solo quiere que bese su pene ¿es normal? mira aquí me llama la atención desde la manera en la que nos lo preguntas ¿cómo te refieres a solo quiere que bese su pene? me pregunto si realmente es solo besarlo o si es sexo oral y entonces desde ahí podría ver que a lo mejor tienen ciertas ideas particulares con el sexo que no da tanto deseo pero por lo que tú preguntas que él no quiere hacerlo a los 49 años ¿te podría decir algo que es común que suceda? recuerda que soy terapeuta sexual y atiendo en mi consultorio muy frecuentemente a hombres principalmente con disfunciones sexuales con dificultad para tener una erección y posiblemente este es el problema a lo mejor él ya no se siente tan confiado con sus erecciones y entonces evita un poquito tener las relaciones sexuales si es esto pues bueno hay que revisar qué es lo que puede estarle favoreciendo que no tenga estas erecciones en las que él pueda tener confianza a veces es de edad a veces es el estado de salud en general a esta edad las erecciones empiezan a ser menos constantes y menos fuertes que a los 30 y por supuesto que a los 20 pero a veces es solamente el cambio natural y son ellos los que no lo saben no lo tienen presente y no lo pueden como aceptar y entender pero bueno a lo mejor hablando puede él entender esto de una manera mejor buscando un tratamiento tener una mejor certeza en sus erecciones y finalmente tener relaciones sexuales tan frecuente como tú quieras recuerda también que puede ser que simplemente esté cansado por el trabajo y por otros ritmos diferentes a los tuyos y ahí sí hay que entender un poco las actividades que cada uno de los dos tiene todo esto son posibles causas la realidad es que solamente platicándolo y sobre todo haciéndoles saber cómo tú te sientes respecto a las relaciones eso puede llevarlos a tener una mejor respuesta y por qué no acercarse con un terapeuta sexual y con un terapeuta de pareja que pueda ayudarlos a encontrar una mejor solución nuestro teléfono si te interesa acudir con nosotros es el 681-1993 un hombre pregunta hola tengo 23 años sexualmente no he sido muy activo la verdad fue hasta el año pasado que tuve relaciones pero me llamó mucho la atención que en mi primera vez fue una eyaculación súper precoz yo creí que había sido porque era la primera vez pero luego me pasó una y otra vez y ya me tiene eso desanimado que me aconsejas la masturbación afecta a la eyaculación precoz porque al masturbarme aguanto más que con una mujer bueno aquí esto es la clave 22 años y tu encuentro o tu cercanía con el erotismo era más bien a través de el autoerotismo o masturbación qué cosas suceden con esto primero tenemos que tener claro que nuestro cuerpo y ya lo había dicho en este programa nuestro cuerpo se puede adaptar y acostumbrarse a cualquier cosa que tú lo pongas a hacer entonces si tú te masturbas y generas un cierto ritmo constante y frecuente ya sea rápido lento o como sea pero es tu propio ritmo esto significa que te vas acostumbrando a ello y que no necesariamente es el mismo ritmo que va a tener otra relación de pareja y entonces puede ser que suceda la eyaculación en otro momento diferente que el que tú quieres porque tu cuerpo está acostumbrado a esto porque duras más cuando estás masturbándote que cuando estás con una relación de pareja porque estar con una relación de pareja implica más exigencia implica estar al tanto de algo estar cuidando una situación y precisamente esto hace que pueda generarse un poco de ansiedad que te preocupa sabes lo que le gusta ella has platicado lo que le gusta si tú lo sabes y lo platicas seguramente puedas tenerte más confianza y estar más seguro cuando estés con él o ella en un encuentro erótico eso es lo más importante platicar y conocer a nuestra pareja y así saber qué es lo que le gusta y eso no puede dar un poco más de confianza recuerda a todos los hombres si se masturban frecuentemente por favor háganlo cuando tengan tiempo no lo hagan de una manera acelerada porque entonces esto hará que al estar con una pareja la eyaculación aparezca muchísimo más rápido de lo que lo quieren entonces acostúmbrense a poder masturbarse cuando tengan el tiempo cuando tengan todas las posibilidades para hacerlo y por supuesto si te das cuenta que te va mejor en la masturbación que en las relaciones de pareja también hay mucho trecho que trabajar porque hay que estar atento a la relación a la pareja y esto nos toca irlo aprendiendo si no puedes hacerlo tú empieza a buscar y considerar alguien que te pueda apoyar para entender porque mira esto de tener una relación de pareja tiene sus complicaciones no todos lo sabemos hacer entonces pues bueno busca alguien que te pueda acompañar para que puedas aprender en este proceso a veces es solo algunos tips que ya más o menos puedes ir aprendiendo de qué es lo que quieren las mujeres o qué es lo que quieren los hombres y eso te pueda ayudar una chica pregunta pido de favor si pudiera ayudarme hay un chico muy cercano a mí 44 años y pesa 110 kilos tiene como dos años que no tenemos intimidad esto es por su sobrepeso le quita el líbido desde que lo conocí tiene ese peso y antes no era así cree que sea un desajuste de su líbido bueno muy interesante pregunta déjame platicarte que a los hombres tanto como a las mujeres pero en este caso hablemos de los hombres la testosterona es la hormona que genera el deseo la agresividad la fuerza y todo esto la testosterona con la grasa se aromatiza es algo así muy similar como si yo te dijera que pierde su potencia entonces es posible que él esté teniendo menos testosterona que los hombres en su promedio de edad no es que la tenga menos pero ya lo decíamos es que funciona menos entonces sí efectivamente es posible que el sobrepeso le afecte a su líbido sin embargo si tú me dices que tiene el mismo peso desde hace tanto tiempo lo que entonces podría estar sucediendo son alguna otra situación adicional no sé posiblemente pueda estar atravesando por una depresión por problemas del trabajo por un desajuste de su propio cuerpo que no le agrade también tenemos que recordar lo siguiente los hombres por cada 10 kilos de sobrepeso aparentemente pierden un centímetro de pene ¿por qué? porque el pubis que está construido de tejido adiposo se hace más acolchonadito y entonces esconde el pene a los hombres no les gusta verse con un pene que no sea grande y prominente como de repente se ven en las imágenes y esto les genera un poco de inseguridad es posible que si su cuerpo ha tenido algunos cambios en donde la sangre donde la grasa se ha depositado y el pubis es uno de ellos le genere pena o alguna situación como de desconfianza me parece que todavía está muy joven para pensar que pueda tener problemas de erección pero puede ser por unas cuestiones de ansiedad todas estas son situaciones que pueden estar alrededor ¿quién te va a decir con mayor certeza qué es lo que le sucede? él en ese sentido sería importante que tú te muestres con la confianza y brindándole a él la confianza y la apertura necesaria para platicar respecto a lo que les está sucediendo y que puedan en ese sentido generar este puente de confianza de qué es lo que tú puedes hacer para que él pueda estar mejor sin embargo creo que no sé no me queda como muy clara cuál es el tipo de relación que hay porque me dices que está cercano a ti pero que hace dos años que no tienen relaciones y entonces a lo mejor lo que está sucediendo es que la relación no tiene como mucha claridad no hay esa sensación de confianza y a lo mejor es la relación la que lo tiene como un poco confundido todas estas cosas pueden estar sucediendo mi sugerencia es conversa y platica porque él es el que tiene la mejor respuesta regresamos después de esta pausa comercial una pregunta más de una mujer recuerda que recibimos sus preguntas a través de pregunta arroba robertamedina punto com de nuestro facebook que estamos esperando sea de tu agrado y nos ayudes a compartirlo buscándonos en facebook como sexo con roberta y por supuesto a través de nuestro canal de youtube de nuestro correo y de facebook aquí tenemos la pregunta de una chica buenas noches tengo una pregunta o más bien una duda hoy tuve relaciones con mi novio y descubrí que tiene como verrugas donde empieza el pene en el área donde está el vello público cuando le pregunté que tenía ahí no me quiso decir que era hasta que le pregunté bien y me dijo que era una verruga pero se molestó conmigo porque le pregunté es contagioso eso ay caray pues este sí la verdad es que lo que te puedo decir es que sí eso se llama virus del papiloma humano es contagioso se contagia ante el contacto de piel a piel porque se molestó pues porque evidentemente pusiste este en evidencia no valga la rebusnancia pusiste en evidencia algo desagradable es una infección que se transmite sexualmente como una de las tantas vías que tiene y que por supuesto el síntoma que tiene son estas verrugas genitales pueden quitarse puede haber tratamiento para mantener el virus controlado mi sugerencia es que vayan con un médico para ver cuál es el nivel del virus de él para que se quiten esas verrugas para que vean el contagio que puedas estar teniendo o si ya tenía relaciones sexuales con él desde hace tiempo y habías estado en contacto con las verrugas y bueno también considera la opción de la vacuna que aunque ya es un poco tarde en el sentido de que la vacuna está garantizada más su eficacia en mujeres que no han tenido relaciones eróticas pueda ayudarte en algunos de los demás subtipos para evitar complicaciones mayores no todos los virus del papiloma humano son de alto riesgo eso les quiero decir hay algunos que son de bajo riesgo pero el hecho de que haya verrugas sí significa que hay un contagio del virus del papiloma humano sobre todo estas verrugas que son pequeñas y que están como acumuladas que pueden ser como grisecitas o blanquecinas no las que son cafés sino son como grisecitas blanquecinas y regularmente son virus del papiloma humano estas lesiones se les llaman condilomas condilomas acominados cuando ya están muy juntitas no llegan a verse como tipo un pedacito de coliflor entonces eso es lo que más posiblemente esté sucediendo ahora no descartamos que haya otro tipo de verrugas de las que son como más cotidianas de estas que salen aquí que en el cuello y todo que lo pudo haber salido ahí en el pene pero tú me dices verrugas lo que se entiende es que es más de una y entonces sí es muy posible que sea una infección de transmisión sexual un hombre pregunta muy buenos días doctora quiero hacerle un comentario tengo 35 años y sufro de depresión estuve tomando seretran 12.5 miligramos y desde ahí mi vida sexual cambió no tengo erecciones normal como debe ser me cuesta tenerlo pero ya dejé de tomar esas pastillas y sigo igual ayúdeme por favor a qué se debe bueno quiero decirte principalmente que cuando un hombre vive depresión también cuando una mujer vive depresión el simple hecho de estar en depresión implica un cambio en las relaciones eróticas dejan de tener sentido se ocupa de mayor intensidad o algo así para despertar el deseo no se despierta tan fácilmente el deseo por ende las erecciones son difíciles de sostener hay medicamentos que aniquilan ya sea el deseo sexual o la capacidad de tener erecciones todo esto puede estar sucediendo mi pregunta sería qué es lo que está sucediendo con tu depresión actualmente cómo la estás atendiendo y qué medicamento podría ser alguna alternativa para que tú puedas estar te sintiendo mejor anímicamente qué pasa con la erección vuelvo a comentarlo en este programa tiene mucho que ver con el estado de ánimo si tú estás teniendo tristeza profunda si estás teniendo ansiedad si estás teniendo un ataque de enojo de coraje todo esto por supuesto que también tiene un efecto en tu cuerpo y es difícil pero sobre todo injusto exigirle al pene como si fuera una parte ajena a tu cuerpo que respondiera diferente a como está respondiendo todo tu cuerpo entonces recuerda que somos todo somos nosotros y que por supuesto es importante que tengas una atención integral no solamente es cuestión de tomar una pastilla para que pueda generarte una erección sino ver qué es lo que lo está obstaculizando 35 años también me podría sonar a que revises qué onda con tu azúcar muchas veces la disfunción eréctil a esta edad es un síntoma de diabetes que es importante revisarlo sin embargo me parece más que tiene que ver con una cuestión emocional te invito a que acudas a un proceso de psicoterapia para que puedan revisar cómo es que estás en todos los ámbitos y por supuesto encontrar una solución más efectiva a solamente medicarte nuestro teléfono es el 681-1993 si quisieras ir con nosotros una mujer pregunta ¿es malo masturbarse cuando se tienen cinco meses de embarazo? es que cuando mi amiga lo hace siente que su bebé se pone duro y le molesta un poco bueno queremos recordar lo siguiente nuestros bebés están en nosotros y por supuesto están atentos y sienten y perciben las cuestiones tanto emocionales pero sobre todo las físicas si tú al momento de tener un encuentro erótico ya sea autoerotismo o con alguien más estás percibiendo excitación por supuesto el bebé lo percibe claro que no va a decir ay mi mamá con quién está haciendo qué le están haciendo ¿no? no bueno siente los cambios físicos recordemos que antes del momento del orgasmo pasa una tensión muy fuerte luego viene el orgasmo y ya se relaja ¿no? entonces todas estas sensaciones por supuesto también las tiene el bebé y puede ser como desconcertante para ellos así como que ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo allá afuera? bueno quizá un poco de hablar y de estar en contacto con él pueda generarle cierta tranquilidad si es que de alguna manera tu bebé pueda ser tan sensible ¿no? y tan reactivo ante esta situación ¿hace daño? no no hace daño al contrario porque justo esta secreción de endorfinas que tú estás teniendo también las compartes con tu bebé y por supuesto que esto le agrada y hace que esté mejor su sensación y así como nos sentimos así ya sabes más rico y más alegres también ellos se sienten entonces ¿por qué se pone duro? pues bueno también puede ser como un poco confuso solo estar como un poco al tanto con ellos y ya no o sea es algo benéfico a excepción de ciertas circunstancias ginecológicas que puedan evitar casi siempre lo que evitan es la penetración no el encuentro erótico entonces en lo particular no he encontrado nunca una situación de donde esté contraindicada la masturbación si quieres por tranquilidad que esto sí es muy importante pregúntaselo a su ginecólogo o a tu ginecólogo pero en verdad no hay ninguna implicación negativa en ese sentido incluso estas ah esto también puede ser al momento del orgasmo hay contracciones pélvicas y del útero entonces obviamente imagínate que tú estás viviendo en una casita y de repente se empieza pues a contraer no digo por supuesto pudieras asustarte pero realmente esto pudiera ser la única implicación que tenga estoy segura que las endorfinas después hacen que se relaje y se sienta delicioso un hombre pregunta ¿por qué me excita tanto los orines de mi pareja y también verla orinar y por qué se le contrae la vagina eso es lo que me excita más bueno yo creo que eso sucede en dos tiempos o sea una cosa tiene que ver con la orina y otra cosa tiene que ver con que se le contraiga la vagina ¿por qué te gusta la orina? pues porque te gusta no hay una respuesta ¿no? hay algunas tendientes y algunas corrientes psicológicas que buscan algún resultado de una situación previa a lo mejor en tus inicios de experiencias eróticas hubo algo con la orina que te pareció excitante y por eso ahora te excita en algún momento tuviste alguna experiencia que resultó muy placentera y por eso te excita la realidad es que no te preocupes no te quiebres la cabeza no es nada que esté haciendo daño a ti ni a tu pareja aparentemente por lo que me dices entonces pues bueno simplemente disfrútalo con la higiene necesaria solamente ¿no? sobre todo si la ingieres que ella pues tenga una alimentación correcta y que no hay infección de orina por si tú estás ingiriéndola ¿por qué se le contrae la vagina? porque ella también está pasando por un proceso de excitación y por eso hace estas contracciones que ya lo decía pueden ser voluntarias desde ella estarlas haciendo o porque está en un proceso de orgasmo el orgasmo la única señal que no se puede fingir es justo estas contracciones involuntarias que pueden suceder brevemente pero que son así como de un movimiento extraño esto es el orgasmo entonces por eso se le contrae la vagina en dado caso que se le llegara a contraer la vagina mientras tú la ves orinar pues a lo mejor es precisamente porque está teniendo un orgasmo de esta forma ¿no? pero bueno si te gusta la orina y ella está bien con eso la verdad es que no hay problema alguno y las contracciones de la vagina se dan por el proceso de excitación una mujer pregunta hola tengo siete años de casada tengo dos niños pequeños mi intimidad con mi esposo es nada en dos años tengo relaciones dos veces casi una por año y mi esposo va solamente a lo que va a mí no me gusta porque me duele y se enoja que le digo que así no y prefiero hacerme la dormida creo que aquí mucho tiene que ver con esta situación donde de repente no tenemos como mucho la habilidad para poder conversar de lo que nos está sucediendo en nuestras relaciones de pareja y vamos evitando las cosas y evadiéndolas me queda muy claro por lo que nos dices ahorita que pareciera que no hay la confianza para platicar las cosas y que esto ya ha pasado dos años un buen intento sería empezar a ponerle un alto a las cosas empezar a conversar de oye qué es lo que tú pretendes de la vida qué es cuál es tu proyecto conmigo qué podemos hacer y mira sabes este tipo de cosas no me gustan hacerle saber que tu cuerpo reacciona diferente al de él las mujeres nos excitamos de una forma diferente que la de los hombres y entonces por eso tú necesitas más una excitación en todo el cuerpo sin embargo también seamos realistas hay que tener una disponibilidad hay que aprender a soltarnos y querer estar en la relación sexual si tú no quieres estar lo más sano para tu cuerpo y para lo de él es decirlo entonces un poco de comunicación más asertiva y más directa seguramente los va a llevar a solucionar el motivo raíz tanto de él como tuyo platicar y estar de acuerdo es quizá la parte más difícil de una relación de pareja si ocupas ayuda en eso pues bueno acude con un terapeuta sexual y con un terapeuta de pareja para que pueda establecer soluciones en esos dos casos 681-1993 nuestro teléfono regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y terapeuta sexual y terapeuta sexual y terapeuta sexual